Ey au, el PR y el cop, dice, desde Cuernavaca, como DVD Piensan que podrán con el talento pesado, prepárate pez para dar patadas de ahogado No se oyen en su tierra y se dicen ser malvados, contra la corriente caminan los demacarados Piensan que podrán con el talento pesado, prepárate pez para dar patadas de ahogado No se oyen en su tierra y se dicen ser malvados, contra la corriente caminan los demacrados Puro estilo psycho, es el pierratraco, nunca lo ocupé, ni siquiera para un taco Estoy bien maníaco, causa de los ratos que pasé con Cristina y otras perras en el cuarto No puedo parar esta locura que tengo, cosas por hacer por malillas no me sorprendo Puro flow violento, para el movimiento, reglas de la calle las volví en mi pasatiempo Yecas oscuras, solo alumbran los curas, en corto los apago y se van a la sepultura Amo la cultura, rap sin censura, tu jaina sea loca y conmigo es con quien madruga Pero no se agüite que siempre será así, para botar chapete siempre me resulto fácil AC, aquí ni el arma puto y ya se siente bien crazy MC, me da risa y no tiro la toalla, no metas la mano terminar ensangrentada Marco bien los pasos pa' los que van de pasada, si ya puse la leña acabará carbonizada Acabará carbonizada Piensan que podrán con el talento pesado, prepárate pez para dar patadas de hogado No se oyen en su tierra y se dicen ser malvados, contra la corriente caminan los demacrados GPO, GPJ, a la pista dale play, plena la calle, apágame la play, como ve yo soy el rey En esto del rap soy un 66, tipo GPO, GPJ, hey Venimos sumando desde Cuerna, donde está la mera vena Venimos buscando la escena, Cuerna representando Voy a ser tan grande que me harán un monumento como a Juanga En el día y en la noche siempre con la banda, más ojeras que un puto panda Somos dos locos que van empezando su sueño de mi feria, soy el único dueño Tengo mis metas hasta el cielo, pero los pies en el suelo Muchos doble cara, mucha mala cara, pero no faltan los que por mi disparan Todos esos que dudaban ahora sus palabras se las tragan Cuando me ven se apagan, automáticamente me mento en su subconsciente No me hablen de la tachi, no la saben respetar No me quieran opacar, si su doble cara como moneda la van a cambiar Porque no me quieran, yo no voy a cambiar, no, yo nunca cambiaré Saca la mota, que otro gallo forjaré Si en esto del rap a mi familia adelante sacaré No me rendiré, muy lejos llegaré Yo, muy lejos llegaré Piensan que podrán con el talento pesado Prepárate pez para dar patadas de hogado No se oyen en su tierra y se dicen ser malvados Contra la corriente caminan los demacrados Piensan que podrán con el talento pesado Prepárate pez para dar patadas de hogado No se oyen en su tierra y se dicen ser malvados Contra la corriente caminan los demacrados No se oyen en su tierra y se dicen ser malvados Solo se oyen en su tierra y se dicen ser malvados Gracias.